Hola, soy Carlos Calabuch, responsable del servicio post-venta. Vamos a mostraros el proceso de instalación de la máquina. Una vez tenemos la máquina fuera de la caja, debemos quitar el film protector. En el interior de la máquina encontraremos el kit de instalación. El kit de instalación está compuesto por el manual de usuario, las patas, la pala, la manguera de entrada de agua y la junta filtro. A continuación, colocaremos las patas en la máquina. Como veis, el sistema es muy sencillo, solo debemos enroscarlas. Ahora instalaremos la manguera de entrada de agua, la junta filtro y el desagüe. Y por último, abriremos el grifo de agua, conectaremos la máquina a la red eléctrica... ...y conectaremos la máquina del interruptor. Y con esto, ya tenemos la máquina lista para producir hielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!